Ahora, sin luchas no hay justicia, y como dije antes, se requiere perseverancia, constancia, convicción, y hay que seguir, hay que seguir insistiendo para que se reconozcan los derechos que merecen ustedes, y que se les concedan las condiciones que también requieren. Nos reunimos con tres diputados, con la diputada María José Corrales, que nos parece, mostró un gran interés y una gran preocupación sobre lo que le expusimos, por supuesto le dejamos copia del manifiesto, y también nos reunimos con la diputada Carmen Chan y el diputado Jonathan Prendas. Luego nos reciben el día de mañana, Dios mediante, posiblemente otros tres diputados, otros tres diputados, y entregamos también el manifiesto en tres comisiones legislativas. La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, y la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Este documento igual se va a entregar en Casa Presidencial y en el Ministerio de Seguridad Pública. Algo que nos llamó la atención poderosamente es que algunos diputados nos externaron que el recorte que se dio en seguridad pública no lo hicieron ellos, sino que así lo presentó el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno de la República. Y entonces ya uno no sabe a quién creerle, ¿verdad? Porque el gobierno dice que son los diputados quienes recortan el presupuesto y los diputados nos dicen que es el gobierno el que presenta el proyecto con los recortes. Entonces, lo cierto es que quedó planteado el tema, hemos reafirmado que a los policías se les tiene que excluir de la ley marco de empleo público, que permitiría y así efectivamente lo ratificaron los diputados porque ellos conocen el proyecto. Y entonces les estábamos planteando, bueno, ese proyecto permite el traslado horizontal, o sea, que a usted le pueden decir va para la policía penitenciaria y reciben la reforma. Bueno, ese proyecto permite que el jerarca de turno, mediante una justificación, pueda generar una reestructuración, que eso sería despidos masivos. Y volveríamos a aquel tiempo, ¿verdad?, cuando recordarán algunos de ustedes, que cada cambio de gobierno entraban dos mil policías y salían dos mil policías. Entonces, ese es el riesgo que se plantea con esa ley marco de empleo público, en la que están incluyendo a los policías. Y entonces, ya les decíamos a los diputados que entonces cuál es el régimen de excepción en el que están. ¿Verdad?, porque para unas cosas están dentro de un régimen de excepción y para otras no. Hablamos ahí de las condiciones, de la necesidad de capacitación, de armas no letales, y sobre todo de reformas legislativas, de reformas legislativas que le den certeza jurídica al actuar de los policías. Que no tengan más temor y duda a la hora de intervenir. Porque eso le está dando ventaja a la delincuencia, le está dando ventaja al crimen. Al crimen organizado que hoy tiene mejores herramientas y que además cada vez está más sofisticado. Gracias.